Este vídeo contiene imágenes que pueden ser ofensivos para algunos. Se recomienda la discreción del espectador. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un vídeo que es parte de la serie Hablemos Un Poco. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito, yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis vídeos. Antes de continuar, hay dos cosas que les tengo que mencionar. Es posible que escuchen mis niños, mi esposa está un poco enferma, así que pueden que escuchen su tos, les pido mil disculpas. Y lo segundo es que estos vídeos son para que ustedes también compartan su opinión, siempre y cuando sea con respecto, todas las opiniones son bienvenidas. Ahora sí, con eso dicho, vamos a comenzar. Ahora, el día de hoy quería hablar acerca de este tema porque lo iba a hablar en vivo, pero se alargó mucho el en vivo y quería hacer un vídeo. Es bastante corto este vídeo y es hablando de un comentario que leí y me pareció bastante interesante y les voy a compartir mis teorías. Este vídeo no contiene información que se ha corroborado. Este vídeo es mi opinión acerca de esta situación, así que no tomen lo que estoy diciendo como 100% verdad o algo así. Solamente son mis teorías y quiero escuchar cuál es su teoría que ustedes piensan acerca de esto. Ahora, ustedes saben, no voy a mencionar cómo es el glitch, pero el glitch que nadie quería que sucediera. Y el comentario yo lo dejaré en la pantalla, pero esencialmente era que, pues, qué es lo que está pasando, que todavía funciona, pero cambió un poco y todo lo demás. Ahora, yo he mencionado anteriormente que sí, bien, tienen la mala costumbre en los años que he estado cuponeando, en que ellos arreglan una cosa, pero al arreglar eso dañan otra cosa. Y a veces al dañar la otra cosa lo hace peor, ¿verdad? Y en esta situación, al parecer, eso fue lo que ocurrió. Algunos de ustedes me habían comentado de que sus cupones personalizados habían desaparecido. Incluso hubieron dos personas que me escribieron que me dijeron que sus extra bucks, no los extra bucks dobles, sino sus extra bucks que habían obtenido en línea, habían desaparecido. Y, pues, esto es posible que sea causa de cualquier actualización que ellos hicieron para que el glitch no funcionara, porque si no sabían, para las personas que, pues, no siguen el cuponeo todos los días, con este glitch, esencialmente, las personas tenían doble extra bucks, el de papel y en la aplicación, y los dos funcionaban como extra bucks distintos, aun cuando era el mismo extra bucks que se tenía. Ahora, algunas personas, según lo que he leído, acumulaban esos extra bucks para comprar cosas más grandes o aprovechar ofertas con más dinero de su bolsillo, o algunas personas, pues, lo utilizaban inmediatamente, pero las personas que lo acumulaban notaron el día, creo que de ayer, que todos esos cupones, todos esos extra bucks dobles habían desaparecido. Ya no estaban en su cuenta, y, pues, yo recibí varios comentarios a mi correo y a mi DM en Instagram, e incluso en comentar en los videos de que ya habían arreglado esto, porque ya los extra bucks que las personas habían tenido acumulados ahí, habían desaparecido. Sin embargo, lo malo de la situación es que, al parecer, con esta actualización, también personas que tenían extra bucks, pues, que no eran dobles, también habían desaparecido, según la información que algunos de ustedes me habían mandado, lo cual es bastante lamentable para las personas que, pues, no tenían nada que ver con el glitch, y luego sus extra bucks desapareció. La verdad que es una situación bastante fea, y yo les exhorto que si eso les ocurrió, si los extra bucks que ustedes tenían en su cuenta no eran dobles y desaparecieron, llamen al servicio de cliente, creo que lo podrán hacer tal vez el lunes, y para que ellos puedan arreglar esa situación y les devuelvan esos extra bucks. Ahora, según la información que he leído en varios blogs, porque ustedes saben, hoy en día ya las cosas, los errores ya no quedan dentro de una comunidad pequeña, todos los errores y todos los glitches se sabe, hay personas que no lo esconden, esta información que yo les estoy dando no es en un grupo cerrado, es en un blog, pues, abierto, cualquier persona puede entrar a ese blog, así que no es como que yo estoy obteniendo información secreta y dándosela a ustedes, esto es algo que se sabe, incluso he visto varios videos que algunos de ustedes me han mandado de TikTok, en donde las personas están mencionando de este glitch, así que no es algo que yo estoy agarrando algo secreto y poniéndolo en lo público, ya eso está público, incluso los videos que he visto mencionando el glitch y cómo funciona y cómo hacerlo, tienen muchas, muchas, muchas más vistas de mi video hablando del tema, así que ahí está, para las personas que piensan que mi video fue lo que causó que lo borraran. Ahora, con eso dicho y no volviendo a ese tema específico, me puse a pensar y dije, CBS obviamente sabe de este error, no hay duda alguna, creo que a todos les queda claro que CBS sabe lo que está pasando, sabe cómo sucede, sabe cómo evitarlo, pero sigue sucediendo, al parecer sigue sucediendo, pero los actual bugs se tienen que usar, aparecer de acuerdo a la información inmediatamente para que se aproveche el glitch, de otra forma desaparecen en la noche o lo que sea. Y me puse a pensar, ok, si CBS sabe que esto está pasando, lo trataron de arreglar, pero todavía funciona de algún modo, ¿por qué están permitiendo que esto pase? Ok, y hay distintas teorías que yo tengo y díganme cuál teoría ustedes piensan que es la más cierta o la más posible. La primera teoría es que CBS quiere declarar pérdidas y la manera de declarar la pérdida es permitiendo que se haga algo que se muestre en el sistema como pérdida. Eso es una teoría. Recuerden, todo en este video es mi teoría, mi opinión, no es información verídica, es solamente opinión y recuerden, las opiniones son distintas, ¿verdad? Así que esa puede ser una teoría, que quieren declarar bancarrota en el área de la tienda por cuestiones de impuestos, quién sabe, y pues esta es una manera fácil de poder decir, bueno, es que hemos perdido dinero con esta oferta o hemos perdido dinero con este programa y ya no lo necesitamos o lo que sea, quién sabe. La segunda teoría es que los de IT, los del Departamento de Tecnología, son ineptos y no saben lo que están haciendo y están haciendo cosas que no son, dañan el sistema, arreglan el sistema, eso puede ser una posibilidad. ¿Quién sabe, verdad? En toda carrera hay personas ineptas, así que esto puede ser la situación. La tercera teoría es que los de IT cuponean y también se aprovechan del glitch, así que lo dejaron de esa manera para que ellos también lo puedan aprovechar. Yo sé que estas teorías, la verdad, que parecen chistosas y este es un video un poco más chistoso, todo menos serio, no es un video para que digan, ay, por fin, sabemos por qué CVS está permitiendo esto, es un video casual, así que tómenlo con calma, no se enojen, tranquilos. La otra teoría es que CVS quiere que la gente vaya a la tienda, porque este error no ocurre si se hace la compra en línea, ¿verdad? Me imagino que ya la gran mayoría de ustedes saben cómo ocurre y eso solamente pasa en la tienda, no se puede hacer en línea. Así que eso puede ser una estrategia para que CVS, para que las personas vayan a la tienda, porque si las personas saben que pueden obtener doble extra box o utilizar el extra box varias veces, pues tienen que ir a la tienda, vamos a la tienda. Y ellos saben que cuando las personas van a la tienda, tienen más posibilidad de gastar más de lo que tenían estipulado. Cuando uno hace compras en línea, uno tiene, se puede adherir más a su presupuesto, porque ya ve el precio y pues no hay oportunidad de pagar de más, porque uno sabe lo que se tiene que pagar en el momento de pagar. En la tienda, un producto puede tener otro precio, uno puede ver un producto que uno no pensaba que necesitaba o que quería y lo ve y lo compra. Así que la oportunidad de que ellos ganen más dinero con las personas yendo a la tienda son más grandes, así que ellos tal vez quieren que este error pase porque saben que las redes sociales van a permitir que más personas se enteren de este glitch, más personas van a querer aprovechar del glitch, más personas van a ir a la tienda. Muy posible. Y esas son mis teorías acerca de por qué este glitch sigue funcionando cuando, estoy más que segura, y es mi opinión, CVS sabe lo que está ocurriendo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Estas teorías, ustedes piensan que pueden ser ciertas o tienen alguna otra teoría por la cual esto está ocurriendo? Vamos a hablar acerca de esto un poco. Con eso dicho, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias a los miembros de mi canal. No olviden darle like y los veo en el próximo video. Bye, bye.